Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un boletín informativo de Noticias 23. La policía presó en Villa Duarte, Santo Domingo Este, a otro presunto implicado en el atentado contra David Ortiz. Se trata del nombrado Rubirosa, a quien supuestamente pertenece uno de los vehículos Sonata que participaron en la trama contra el ex beisbolista, mientras que el procurador Jane Rodríguez dijo que este miércoles ofrecerán nuevos detalles del hecho. En una hora volvemos con más información. No se despegue de su pantalla.